El Frente Amplio de Lucha Popular, Falpo, ratificó el anuncio para este viernes de la denominada crucifixión como señal de protesta en reclamo del sometimiento de los responsables de asesinar al dirigente Vladimir Valdera en hecho ocurrido en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Seguimos el proceso de lucha y exigiendo, y no creemos en esas autoridades que le hablan mentira a este pueblo y vamos a realizar en el día de mañana, frente al Palacio, por justicia para el compañero Vladimir Antigua, una crucifixión. Entendemos que al igual que en aquel tiempo tenemos un pilato en San Francisco de Macorís que es eficaz, rey y victorio, que se lava la mano, que tenemos también funcionarios que se lavan la mano y no cumplen con su responsabilidad y han dejado todo al tiempo. Y vamos a realizar esa actividad a las 10 de la mañana, frente al Palacio, el día de mañana. Asimismo, ratificó el plan de lucha en demanda de las principales obras necesarias para el municipio y toda la provincia de Duarte. San Francisco de Macorís ha estado abandonado y esas actividades que estamos haciendo porque no se está haciendo nada, no se le están construyendo las obras necesarias, los barrios lucen abandonados. Y toda lucha, toda movilización se justifica. Aunque no somos convocantes, nosotros entendemos que razón hay de sobra para protestar y movilizarse todos los días. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.